Y como me gusta además que acabes con este tema Working Together, porque es lo que hemos estado haciendo juntos aquí durante seis meses. Estamos llegando al final y quiero daros las gracias por todos estos momentos que hemos compartido. Hoy me despido de vosotros con la sensación de haber aprendido un montón. Me llevo la mochila cargada de buenos tips que pienso aplicar en mi vida. A partir del lunes hay novedades. Tips, cambia de formato. Yo les deseo mucha suerte a mis compañeros y a los nuevos que se van a incorporar. Mi implicación acaba hoy aquí. Inicio una nueva etapa en otro proyecto auténtico, vital y diferente. Y me hace mucha ilusión presentaros el foro de la mujer del tercer milenio. Las mujeres hemos protagonizado la mayor revolución de nuestra era. Cambió el mundo y nuestras vidas para siempre. En el trabajo, la pareja, la familia, la política o la economía. Ante los retos de nuestro tiempo, el impulso de las mujeres por el avance social debe continuar. Madrid, Auditorio Cacha Forum, 5 y 6 de mayo. Hemos convocado a mujeres excepcionales a un evento único, un espacio para la reflexión. Bien, en él van a participar mujeres comprometidas con diversas causas sociales y que además afrontan retos formidables a nivel profesional y personal. Científicas, artistas, periodistas, actrices, muchísimas mujeres que no renunciamos a nada, que queremos crecer impulsando el avance social y, por supuesto, sin olvidarnos de las que quedaron atrás. El foro de la mujer del tercer milenio va a ser el punto de partida de un proyecto, bueno, mucho mayor, del que ya os iré contando detalles. Quién sabe, quizá aquí algún día en Tips. Bien, será un honor para mí presentar y abanderar, como portavoz a los medios, en este foro de la mano de la Fundación Mujeres Felices. Bien, compañeras, compañeros, bueno, muy orgullosa de todo lo que aquí se ha dicho y se ha hecho. Me voy también muy satisfecha del gran trabajo que ha realizado este equipo formado por trabajadores de Televisión Española y también colaboradores externos. Y, sobre todo, muy agradecida a todos vosotros, a los que estáis ahí en casa, a los que nos habéis seguido a través de las redes o de RTVE a la carta, que me consta que sois muchísimos. Gracias, infinitas, por vuestro tiempo de todo corazón. Ha sido la mejor recompensa. Nos vemos pronto a través de esta pequeña gran pantalla donde todavía se pueden construir sueños. Así siempre lo he creído. Y gracias a vosotros hoy un poco más. Adiós.